Muy buenas tardes, aquí estamos con Ramiro Peña, infield del equipo de los Yankees de Nueva York. Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, ya listos para ir a entrenar. ¿Cómo te sientes este año con el equipo de los Yankees? El año pasado estuviste con el equipo también y ganaste una sortija este año de campeones. ¿Cómo tú ves el equipo este año? ¿Cómo tú te ves? Muy bien, muy bien, el equipo es casi lo mismo, es casi la misma base del año pasado. Se ve bien, estamos acoplando otra vez y aquí estamos echándole ganas, muchas gracias por los campeonatos, todo eso, muy bien. Bueno, pues esperamos que este año tengas un buen año y que puedas repetirlo otra vez como campeones mundiales. Gracias, gracias, en eso estamos, trabajando duro para quedar campeones otra vez. Y qué saludo tú le puedes dar a los oyentes de latinobaseball.com? Claro que sí, un saludo a todos, latinobaseball.com y aquí estamos, deseándole ganas y apoyándole. Ok, gracias y suerte. Gracias.